Maldiciones a todos de parte de nuestro podcast Kingdom Comeback hemos llegado aquí para bendecirlos con una palabra de parte de Dios el tema de hoy va a ser maldiciones generacionales queremos abrir los ojos del pueblo de Dios de todo aquel que quiere acercarse más al Padre que quiere fundar una relación con Dios aún más íntima y más profunda queremos ser un vaso útil para Dios en este momento para ayudarte a romper y remover todo lo que te está impidiendo acercarte a Dios todo lo que te está impidiendo de crecer como persona como esposo como esposa como hijo como hija cualquier título que tú tengas es para edificación de tu vida y bueno vamos a entrar al tema y rápidamente quiero hablar quiero dar una palabra bien corta que se relaciona mucho con lo que es maldiciones generacionales y son las raíces las raíces son cosas pueden ser buenas pueden ser buenas o malas son cosas que uno carga un talento que tienes o a lo mejor también puede ser un hábito un hábito bueno un hábito malo pero es algo que tú cargas dentro de ti que vino de tu mamá tu papá y antes de ellos los padres de ellos y tú sabes por ahí va entonces esos son los que esos son los que llamamos las raíces de de cualquier talento cualquier mal hábito que nosotros podemos tener esas son las raíces porque empezaron con nuestros antepasados y fueron transmitidos o fueron pasadas hacia 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 nosotros y lo que les quería explicar es que estas raíces se forman después de un buen tiempo que están dentro de nosotros dentro dentro de la familia y como les dije se transmite de generación a generación y tarde o temprano esas raíces cuando se forman en raíces bien fuertes bien raíces fuertes se convierten en lo que llamamos fortalezas y lo que pasa es que cuando uno tiene fortalezas en inglés se dice stronghold es algo que ya es es algo que uno ya tú has nacido con esa cosa como le dije puede ser un buen hábito un mal hábito un talento pero de una forma u otra eso es una fortaleza es algo es algo que prácticamente es parte de ti y les queríamos explicar esto porque ese es como la base de lo que son las maldiciones generacionales porque ese es el tema de hoy como les dije entonces pues quiero abrir la plataforma a los demás no pues yo opiné de aquí y o sea una de las cosas que nosotros no podemos a referir cuando estamos hablando de cosas así como una maldición tenemos que pensar en cosas algo que no proviene del señor es algo que transciende de 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 las cosas que son todo lo que es opuesto al al señor y una de las cosas que yo quisiera que nosotros enfocáramos y yo creo que ilumine iluminemos encima de sería la tema del de la desobediencia la desobediencia porque una desobediencia es cuando tú te opones o te levantas en contra te resistes a la autoridad delegada enfrente de ti y eso es algo que dios de verdad que aborrece de la persona y eso puede cargar y puede trascender de de desde un padre hacia un hijo para ponerles el ejemplo y nosotros nosotros tenemos que ser como dice la palabra de dios sabemos que en la obediencia hay bendición pero nosotros estamos cortando una bendición que el señor quería entender para hacer bendición lo estamos cortando y lo estamos transformando en en una de las obras del enemigo que es la desobediencia sabemos que el enemigo se levantó en contra del señor porque él pensó que era él era igual a dios y él quería tomar su lugar y sabemos que hay consecuencias para todos aquellos que se quieren revelar en contra la autoridad déjame decirte que esto se está expandiendo en mucha forma especialmente con los jóvenes de hoy en día hay muchos jóvenes que se están revelando se quieren igualar a los padres a las autoridades a la policía al gobierno pensando que nosotros como ya sabemos una cosa ya 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 somos manager ya somos gente encargada ya nos han dado una posición nos encargaron una responsabilidad y ya creemos que ya lo sabemos todo que ya podemos tomar cualquier cosa que ya lo sabemos todo joven déjame decirte una cosa todavía tienes mucha vida por vivir es mejor que tú va que tú vivas tu vida vaciada a la instrucción de tus padres la palabra de dios dice que obedece a tu madre tu padre para que se alarguen tus días en la vida pues déjame decirte que es mejor seguir una instrucción y ser enseñado que tú creer que ya lo sabes todo y cometas un error déjame decirte que hay una consecuencia el día de mañana que te espera para todos aquellos que quieren tomar una decisión premadura gente que no sabe que no está consciente pero quieren saber que lo que lo saben todo pues déjame decirte que vas a caer te estás dando tu pie al resbaladero el enemigo va a querer usar cualquier utilizar cualquier cosa que él puede utilizar en contra de ti tú tú eres una persona que tiene favor de dios el enemigo no tiene ningún favor de ti de ninguna manera la palabra de dios dice que él está para destruir él está para matar él te quiere avergonzar y allí es donde él te va atacar primero en la vergüenza él te va a querer él te va a querer poner ese tipo de pena él te quiere avergonzar para que tú pierdas tu moralidad para que tú pierdas tu confianza en dios man yo yo pensé que dios estaba conmigo pero ahora yo me siento que yo como yo he caído yo he fallado fracasado eso siembra una vergüenza es lo que él quiere él quiere avergonzar a las personas cuando jonás cuando cuando jonás salió de la arca con sus hijos él la palabra dice que él se se volvió borracho él tomó hasta que él se puso tan borracho y dice la palabra de dios que estaba desnudo y que sus hijos lo vieron en esa historia que sus hijos lo literalmente lo vieron desnudo y eso es lo que hace el enemigo el enemigo te desnuda para avergonzar pero el señor quiere que tú te expuestas para bendecirte hay una diferencia hay algo aquí donde yo quiero utilizar para bendecir pero el enemigo quiere utilizar para avergonzarte y si tú y si tú crees que tú estás en una posición para levantarte en contra de tus padres estamos mal yo me recuerdo una vez cuando mis padres me 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 daban instrucción tras instrucción y yo pensaba yo creo que esto es mejor sabe que el el rey saúl pensaba que él él sabía lo que era lo mejor para dios el señor le dio un mandato yo quiero que tú vayas a esta ciudad y yo quiero que tú mates y destruya todo totalmente pero este hombre se ahorró y se trajo regalos supuestamente como un sacrificio una ofrenda para entregarle al señor porque él pensaba que él sabía lo que era lo mejor para el señor y el señor dijo que él se había arrepentido de hacerlo a él a saúl rey de israel hay consecuencia para todo joven te recomiendo que tengas cuidado ten cuidado con tus decisiones ten cuidado con lo que tú sabes recuerda una cosa que tú siempre vas a ser un estudiante nunca dejamos de aprender aún si tú llegas a ser un maestro de el de los más mejores nunca dejamos de aprender es necesario de seguir aprendiendo porque en cuanto tú dejes de aprender déjame decirte tú tienes nada para ofrecer dios te quiere instruir y te quiere formar un carácter sólido pero tú tienes que tú tienes que aprender cómo permanecer en la obediencia si tú quieres una carrera larga en esta vida si tú quieres correr una carrera larga en esta vida tú tienes que afirmarte y tienes que poner seguramente en práctica lo que es la obediencia allí es donde dios mora allí es donde dios bendice allí es donde dios multiplica en la obediencia en lo poco que tú me fui que tú me fuiste fiel en lo mucho yo te voy a prosperar dios es firme y él es fiel en su palabra nunca nunca a nunca cuestiones nunca cuestiones las promesas de dios tarde o temprano dios la va a cumplir pero solamente en la obediencia es tiempo joven a levantarnos en contra las obras del enemigo y vamos a ponerle un alto a lo que se está manifestando lo que es la moda de ahora constantemente en desobediencia nosotros vamos a ponerle un alto en nosotros vamos a correr en la verdad que es la obediencia de ellos amén nosotros no tenemos que eso que sujetar a la obediencia de cristo cristo fue obediente la palabra dice hasta su muerte y él y él subo y él estuvo sirviendo hasta su muerte esto es la palabra que dios tiene para tu vida y déjame decirte yo yo creo que cada uno de mis compañeros aquí podemos relacionar en esto podemos identificar en esto yo sé que yo no soy el único que pasó un un proceso un tiempo en su vida cuando estuvimos jóvenes más jóvenes de lo ahora porque yo no soy ningún viejo aquí yo no creo que nadie aquí somos viejos aquí no pero todos pasamos por un proceso en un tiempo en una etapa en una etapa de nuestra vida donde pasamos de desobediencia de que ven dinos algo allí que que darnos un testimonio allí donde dios te te tuvo que sacar de algo porque por la causa de tu desobediencia digno bueno primeramente bendiciones familia de kingdom comeback es un placer estar con ustedes aleluya guau este yo soy la segunda generación de mi familia que nos convertimos a servir al señor porque mis padres fueron los que tomaron el primer paso hacia el camino con cristo y y no te voy a mentir es una batalla constante porque es bastante de lo que yo he engendrado de mis padres de su vida anterior y y y también en las generaciones antes de mis padres ninguno servían al señor todos eran católicos pero sabemos que en la comunidad hispana todos somos católicos pero de ahí salimos todos no hay ninguno es lo más común por lo más común no estoy diciendo que todos son así pero la mayoría solo nos ven en los bautismos y y para navidad y ya estuvo verdad y entonces y entonces y como se llama los reyes ajá todo eso y pues mis padres ellos ellos conocieron al señor ya una edad más avanzada este y nosotros fuimos los los que decidimos quebrar con esa maldición generacional de vivir en vivir como una idea de de quien dios era y no conocer al dios por quien él es nosotros siempre nos han dado una idea de de quién es dios que es un es un el creador que él nos ama que nos protege y quiere y quiere lo mejor para nosotros pero entonces entonces vienes como de raíces de de uno como conformarse con lo más con el principio lo más básico de la profundidad de lo que es dios si pero nunca nunca nos han enseñado a mis padres nunca le enseñaron y y nosotros fuimos los primeros que fuimos demostrados con lo poco que ellos han tenido y con el poco que ellos sabían del evangelio cuando se convertieron en el señor fuimos los primeros yo fui primero en mis hermanos fuimos los primeros que experimentaron ser criados en una un hogar cristiano seguidor de cristo y la verdad es eso fue un hogar con muchos errores fue con muchos errores pero eso es el tema que yo quiero hablar es que es la lucha de quebrar con una maldición generacional va a unir con bastantes errores pero pero el científico Alberto Einstein fue el que dijo que no fallé mil veces yo solo más encontré mil veces de cómo no hacerlo y yo creo que eso fue lo que mis padres yo aprendí de mis padres es de mantener la consistencia y saber a qué Dios servimos este ellos fallaron en bastantes heridas porque la verdad estaban quebrando el molde de generación tras generación de generación de un conocimiento falso de quien Dios es de un conocimiento más religioso y tradicional más que espiritual y personal y ellos hacen hasta el día de hoy hacen lo que que pueden para demostrarlo pero es difícil y yo últimamente estaba reflexionando de que quizás ellos no me enseñaron todo pero con lo poco que ellos me han dado pude yo desarrollar un deseo de agarrar lo poco que ellos sembraron y cosecharlo para más para más frutos y la generación mía va a salir un poquito más mejor así es y después ahora en la vida de mi hijo él va a lo que yo aprendí a los 15 años él va a aprender a los 10 años a los 9 años y entonces los errores que yo cometí bueno los errores que mis padres cometieron yo no los voy a cometer pero yo aún si voy a voy a cometer mis errores pero de esos errores mi hijo no lo va a cometer así es como un sistema de filtro así cada que cada por cada etapa va se va purificando un poquito más y ese es el objetivo de una de un pariente cristiano un pariente es estar siempre porque la vida cristiana es una guerra es una lucha si tú no estás guerreando cada día es porque no eres cristiano y eso es la verdad es la verdad de la vida es de tratar de ser un poquito más mejor de la versión que de ti del día pasado y eso eso es el objetivo es de no tener la victoria al instante porque eso es imposible solo Dios puede hacer esas obras pero es de mantenerte cada día levantarte y decir hoy lo va a ser mejor de que ayer y seguir así progresivamente porque estamos hablando de décadas y decenas de años de ser algo de una manera y algún punto tuvo que haber un alto tuvo que haber un un quebrantamiento del molde viejo y le doy gloria a Dios que mis padres tomaron esa decisión porque yo sé que a mis abuelos y mis abuelos y mis abuelos y mis abuelos antes de ellos alguien les habló de Cristo pero no tomaron la decisión de seguirlo y gloria a Dios por mis padres porque ellos decidieron seguir a Cristo decidieron instruir a los a sus hijos en el camino y entonces en realidad no nos apartamos del camino porque el camino siempre lo conocí solo yo pensé que pude hacer otra ruta para mí mismo pero eso no quiere decir que no conocí la ruta ideal y aún así Dios tuvo misericordia y le dio recompensa las horas de oración que mi madre puso mis padres pusieron y que me ayudó a identificar las áreas en que yo tuve que salir y llegó un momento que Dios se glorificó y pude yo regresar los caminos del Señor y ahora siempre lo tengo en mi mente de que wow Dios la verdad tiene un nivel de misericordia incomprensible porque Él sabe de que nosotros de cierta manera vamos a fallar y la lucha contra las maldiciones generacionales es una lucha muy fuerte no solamente en la vida personal de uno pero en la vida cultural la comunidad hispana los hombres por la mayoría celebramos el machismo de que el hombre siempre tiene la última palabra y podemos mandar a las mujeres y usarlas como objeto y ser tantas cosas así y podemos llegar a cualquier hora porque al fin y al cabo yo pago los billes y no sé qué no sé cuánto eso se ve bastante y esa es otra manera que nosotros podemos hacer ese cambio y eso es difícil porque el hombre hispano tiene bastante orgullo ellos son orgullosos por el trabajo que ponen por los éxitos de la vida como ellos pueden suplir para sus hijos eso es un orgullo y no es malo tener ese orgullo es un logro tremendo pero lo usan en forma de tratar de inaltecerse y tratar de justificar la vida desde que ellos viven y eso no es el objetivo y eso es una lucha de que nosotros como hombres estoy dirigiendo más a los hombres porque recién tuvimos nuestro retiro de hombres y se pudo ver como bastantes hombres por muchos años han sufrido las lesiones de una maldición generacional y en ese fin de semana por la gloria de Dios vimos un ejército de hombres levantarse y decir yo no más y pues por eso tengo bastante yo en mente a los caballeros y les quiero dar una palabra de ánimo de que es difícil pero esto es solo de valientes eso es solamente a los que quieren ver un mejor futuro para sus hijos no hay mejor ruta, no hay mejor camino de seguir la vida en Cristo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece nosotros estamos dispuestos a morir por nuestros hijos pero no estamos dispuestos a vivir por ellos vivir una vida apartada del mal, una vida ejemplar me acuerdo de, me acuerdo como yo miraba mi familia o las amistades de mis padres como ellos tomaban y lo primero que le decían a sus hijos nunca quiero verte tomando una cerveza y lo decían con una cerveza en mano y así que ya estaban sembrando ahí la semilla esa de ser borracho de tomar y todo eso como ellos iban a obedecerle a sus hijos que ejemplo ellos iban a seguir si eso es lo que miramos cada fin de semana no, no había diferencia ya también lo que yo veo de eso es que ellos saben que están haciendo algo mal porque ellos no quieren que sus hijos sigan esos caminos y no, ellos quieren tratar de que los hijos no sigan por ahí pero ellos no quieren parar y uno como ser humano, uno sigue lo que uno ve y por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que vemos porque lo que tú dejas entrar por tus ojos te empieza a atraer y de momento no estabas escuchando música mala pero ay, como que te gustó ese ritmo como que te gustó esto y de momento oh my god ya lo estás cantando ya quieres bailar ya quieres se contagia it's like so fast porque de verdad que te puede en un momento solo por que algo tú sabes tú te dejaste guiar por algo que viste si, nomás un momento y les quiero decir eso también a los jóvenes es que yo como dijo el hermano Joe y todos nosotros le estamos hablando en primer lugar le estamos hablando de todo esto porque nosotros ya estuvimos ahí ya tuvimos las experiencias ya tuvimos esos momentos de quebranto y entonces yo no estoy diciendo que nosotros somos superiores a ustedes de ninguna forma porque nosotros somos pecadores igual que todo el mundo pero lo que les quiero decir es que ya hemos tenido revelaciones de parte de Dios de nuestras faltas cuando estábamos aún más joven porque como dijo yo y también todavía sigo seguimos siendo joven no más que ya hemos crecido un poco pero bueno el punto es que una de las cosas que yo aprendí es que el diablo nos gusta como hacer nos gusta engañarnos a él le gusta engañarnos y una forma que él nos engaña es por medio de la mentira tú puedes tú puedes pensar oh yo soy de tal forma porque yo nací así yo soy así porque como les dije porque yo nací así o porque no más no más no sé viene a ti por naturaleza ser enojón viene a ti por naturaleza ser borracho viene a ti por naturaleza ser amargado o tú sabes y cosas así etcétera de cosas pero esa es una mentira porque la verdad es que hay una raíz hay una maldición ahí generacional que viene desde tus abuelitos y toda la gente que toda tu familia tus antepasados que también tuvieron los mismos problemas la diferencia es que ellos nunca hicieron nada pero tú tienes la oportunidad de cambiar eso Dios te da la fuerza para hacer cambios porque el humano no tiene el poder no tiene la potencia la autoridad para cambiar a otro hombre solamente Dios puede hacer eso esas raíces y esas fortalezas que nosotros tenemos en nuestros corazones de de ser borrachos de ser maldicientos de ser mujeriegos de ser muchas cosas que el mundo nos nos enseña a hacer no no es que no es que es tu es tu naturaleza es que son maldiciones que uno carga sin saber porque tus padres nunca lo sé nunca lo supieron tampoco pero estamos aquí hoy para decirles que no es verdad el diablo lo que quiere hacer es que él te ha atacado desde tu origen y no lo sabes porque va lo mismo tus padres nunca lo supieron pero estamos aquí para disfrazar no disfrazar para exponer al diablo exponer sus mentiras exponer todas sus tácticas porque el enemigo también tiene táctica mi gente el enemigo es bien engañoso y él tiene visión porque él quiere que tú te mantengas en esa mentalidad para seguir como puedo decir contaminando y pudriendo las generaciones que han de venir y nosotros no podemos permitir eso yo como un hombre de Dios y yo creo que mis hermanos y mi hermana Kevin Mabel yo creo que ellos están de acuerdo conmigo cuando yo digo que como un hijo hija de Dios yo no me puedo sentar aquí y permitir que el diablo sigue mintiendo y tormentando a la gente de Dios al pueblo porque se le da la gana porque él puede y yo yo me rehuso yo me rehuso a ser otro cristiano como se dice tibio de ser un cristiano que no se activa porque le da vergüenza yo nunca en mi vida me voy a avergonzar de las cosas de Dios nunca él me ha salvado la vida bastantes veces esto es lo más mínimo que nosotros podemos hacer y les aseguro que en el momento que ustedes rompen esas fortalezas y esas raíces del mismo diablo ustedes van a ver todo de una perspectiva diferente y nomás les quería presentar esto porque el diablo él es astuto la biblia lo dice amén él es astuto él sabe como yo siempre le digo a los hombres él busca el ángulo de cómo atacarnos de cómo seducirnos a hacer las cosas que él quiere y vamos a vamos a hacer la diferencia muchachos que opinan a mí a mí me llamó la atención este cuando hablaste de los cristianos tibios porque hay una hay un hay una cosa que no hablamos lo suficiente de que es las maldiciones generacionales dentro de la iglesia existen y yo quiero aclarar eso porque yo sé que va a haber inconversos gente que no conoce al señor escuchar este este programa y van a creer pucha nos están señalando nosotros que solo porque no somos creyentes y no sé no esto pasa hasta con el mismo pueblo de Dios están porque lo que pasa lo que pasa es esto eh consciente en el pecado y ah se la pasan de domingo en domingo ah asistiendo a la iglesia sabiendo que tienen una llaga en su corazón que están sangrándose poco a poco de manera hasta que se mueren espiritualmente solo están calentando bancas en los domingos y y esto pasa con la complacencia con resentimiento que a este le dieron la posición a mi no y te están pasando los años ya estás a los 30 40 años y pues yo creo que ese es otro problema en la iglesia es que ya la complacencia o sea que todo el mundo se está acomodando si y eso es solo uno yo sé que hay varios yo sé que hay varios ah hablar mal hablar mal de otros hacer criticones juzgando a los demás juzgando a los demás y y son envidia envidia y son y son cosas que transcienden en generación en generación porque quizás sus parientes fueron los chismosos del pueblo fueron donde se reunían porque yo yo crecí en un pueblo yo pasé años en un pueblo y me he mirado como la señora la señora se llevan a una casa se reunían y hacían como reuniones reuniones de hablar de todo del todo el vecindario y ahora las noticias del pueblo y ahora hay una que se salvó que conoció a Cristo pero ahora está haciendo lo mismo dentro de las iglesias no cortan con esa maldición generacional y porque se acomodaron se acomodaron no siguieron es costumbre es costumbre porque estás acostumbrado estamos hablando del molde el molde es cuando tú pones algún molde agarra esa misma figura si yo pongo si yo echo agua en un vaso el agua va a tomar forma del vaso si lo he hecho en un jarro va a tomar forma del jarro y así somos nosotros tomamos la forma del molde que fuimos presentados y cuando el Espíritu Santo mora en ti el Espíritu Santo y le das lugar al Espíritu Santo que mora en tu corazón eso va a echar luz a las tinieblas que todavía hay en ti y si si tú crees que no tienes ningún problema te aseguro de que si te metes a solas con Dios si lo ves cara a cara el Espíritu Santo te va a ir diciendo lo hiciste mal aquí o mira esto es algo que has hecho por muchos años y quiero que lo quiebres y eso eso te empuja a crecer te empuja a romper las maldiciones generacionales para que tu prójimo sea bendecido para que tus hijos sean bendecidos y sabes que muchas veces cuando muchas veces mi gente cuando nosotros pensamos oh yo estoy bien es cuando tienes más problemas que el de de aún de lo normal porque yo me relacioné mucho con lo que dijo el hermano Kevin ahorita con eso porque me ha pasado me ha pasado donde yo creo yo estoy bien o sea yo estoy leyendo mi Biblia estoy orando estoy o sea haciendo todo lo que yo tengo que hacer para aumentar mi relación en mi intimidad con Dios y luego ahí es cuando Dios nos da como una una sacudida y nos dice no tú estás bien mal hijo pero ahí es donde nosotros tenemos que tenemos que humillarnos y decir ok pues ahí en ese momento tienes tienes dos opciones vas a como te digo seguir vas a seguir o sea vas a vas a remover tu orgullo o aún le vas a dar más atención y luego o sea tú vas a remover tu orgullo hacer algo y arreglar tus asuntos con Dios y entre usted porque esto se trata de uno y Dios eso es todo lo que se trata o tú vas a seguir en ese mismo orgullo y vas a seguir igual es bien simple así o sea no hay de otra no hay de otra eso es bien simple así ya yo yo completamente estoy de acuerdo con lo que los dos están diciendo porque de verdad que yo siento que muchas personas que están lidiando con maldiciones generacionales lidiando con las maldiciones generacionales esas personas bueno a mí me pasó yo yo no entendí yo no sabía por qué like por qué yo era como yo era por qué yo ok porque mi familia normalmente las mujeres son bien mandonas son bien enojonas así like bien independiente y con carácter bien fuerte y así es mi mamá así es mi tía así así somos y yo crecí sabiendo eso y y naturalmente soy de carácter fuerte sigo mi carácter sigue siendo fuerte lo único que ahora mi carácter no es fuerte para atacar a la gente o o para atacar a mi esposo o o you know mi carácter es fuerte para atacar a maldiciones a cualquier cosa que se trate de levantar para destruirnos no no para destruir a alguien no para poner a alguien como menos y eso eso yo no lo entendía que esas raíces vinieron desde mucho antes que yo hubiera nacido hasta que mi mamá ha nacido todo esto empezó desde mucho antes atrás y yo no entendía hasta que un día tuvo una conversación con mi tía y ella me dijo oh sí porque tú sabes que las que nosotras cuando nos levantamos en en como en un lado malo de la cama eh ahí no hay como ni no ni que ni nos hablen porque estamos como de mal humor y yo yo la miré y le dije no yo yo ya no soy así y y es ahí fue cuando yo me di cuenta que el Espíritu Santo rompió algo en mí cuando yo empecé a cambiar porque yo no sabía yo no nunca supe eh nunca fue explicado que algo estaba en mi familia que eso empezó desde mucho antes porque los 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 pecados los pecados de tus tus padres los pecados de tus abuelos de tus bisabuelos todo eso se es como una bola que que como un snowball como una bola de nieve cuando empieza a rodar que se empieza a ser más grande y más grande y más grande y sigue de de persona en persona eso sigue eso sigue y entre más más personas llegue esa bola esos pecados más grandes más difíciles para romper porque es una costumbre es algo que eso estaba en mi familia así somos las mujeres así somos los hombres los hombres son borrachos nosotros decimos malas palabras es normal esto es normal fuera y fuera no fuera no normal si alguien no lo estuviera haciendo y cuando yo tuve esa conversación con ella yo sé que ella me miró como que y yo mira si no me crees porque como que no me creía porque es que eso es algo que es fuera de lo normal es fuera de lo común y yo le dije pregúntale a Kevin él te va él te va a decir no ella es ella está loca todavía no ella fue y le preguntó él no estaba cuando tuvimos esa conversación y él le contestó oh yeah ya él le contestó genuinamente you know porque el cambio que Dios hace no a veces no lo hace instantáneo a veces cuando uno deja que el Espíritu Santo trabaje en uno entre en todas partes de su corazón a veces Dios expone las cosas y saca cosas que tú ni sabías oh yeah pero él siempre pone a alguien para que te recuerde de donde él te ha sacado y y y solo es solo yo sé que lo hace lo hace conmigo específicamente para nunca virar atrás y eso pero esa esas esos maldiciones como se rompen es haciendo algo diferente yo tuve que hacer algo diferente porque si yo hubiera seguido con mi mal humor mi por cualquier cosa enojarme por cualquier cosa querer atacar las personas que hacen eso es porque ellas o él han sido dolidas porque tienen dolor por dentro porque alguien lo ha hecho sufrir lo han herido si los lastimaron los hirieron un día si y me gusta que la hermana me está mencionando ese punto porque ahí es donde entramos a este asunto vamos a usar a la hermana me como ejemplo ella dice que batalló con su actitud o sea que ella se enojaba o tenía carácter fuerte eso puede ser algo malo pero puede ser algo bueno también porque quiero cambiar su perspectiva mi gente tú puedes ser de carácter fuerte de mala forma o sea como ella estaba testificando ahorita como ella era con su esposo que es Kevin ahora ella entendió que tiene que hacer la transición porque ella tiene que usar ese mismo carácter en contra del enemigo amén entonces a qué voy yo voy les quiero explicar lo siguiente así como tú fuiste de de enojón así como tú fuiste de 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 mandón y de 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 una lista de cosas para lo malo ok ahora vamos a usar esas cosas para lo bueno qué opinan vamos a usar ese carácter en contra del enemigo amén cuando estamos intercediendo porque les voy a decir algo cuando uno se enoja con sus amigos con el esposo la esposa los padres con con el que sea todo mundo es bueno para empezar a gritar y empezar a decir mil cosas o sea las palabras te entran como un un tsunami la ira y cuando estamos en la iglesia y es tiempo de orar es tiempo de interceder de repente ya no hay actitud ya no hay esa esa fuerza ya no el espíritu ese guerrero supuestamente que te que supuestamente que estás diciendo que tienes ya se desapareció de repente entonces qué quiere decir eso quiere decir lo siguiente que es fácil hacerlo malo y es difícil hacerlo bueno entonces las cosas de Dios realmente no es para todo mundo y lo digo de esta forma porque todo mundo es bueno para hacer lo que se les dé la gana pero ahora los confrontamos y les decimos ok pues no puedes hacer esto y esto y esto y tal cosa y qué dice la gente tú me estás juzgando tú me quieres cambiar tú me quieres gobernar tú me quieres gobernar tú quieres tú eres mandón discúlpeme y de repente tú eres tú eres mil cosas y lo único que estás haciendo es confrontando su realidad eso lo pasó a todo mundo y les estoy diciendo esto como tipo testimonio porque eso es lo que me pasó a mí cuando yo fui confrontado con mi verdad y mi realidad yo me ofendí pero tuve que entender que lo que Dios quería hacer era tomar ese ese carácter fuerte como la que tuvo nuestra hermana Mabel él quería tomar esa esa furia que se le forma a uno cuando se enoja para usarlo en contra del enemigo porque como les dije uno es un uno puede ser es fácil para uno ser un guerrero cuando se está enojando con un familiar y aún así el diablo te está arrastrando como puede ser si hace cinco minutos cuando te cuando te enojaste con tu esposa o sea tú eres el bien macho y no sé qué y no puedes usar esa misma actitud para protegerla en contra de las obras del enemigo no puede ser es que el enemigo que bueno que tocaste ese punto porque el enemigo usa los regalos que Dios te da usa los mismos regalos que Dios te da para usarlos para él para servirle al diablo David ese es el engaño mi gente exacto David fue un experto en guerra él sabía todo lo que es de estrategia de ganar guerra tras guerra tras guerra salió ahí victorioso y hacía o sea lo que me refiero es que él sabía cómo maniobrear sus soldados cómo desarrollar tácticas de batalla y sabía cómo acabar con la vida de sus enemigos pero el diablo lo usó de la misma manera para poner para tratar de formar el asesinato del esposo de la mujer aunque él se acostó para que él muriese lo usó para para cómo te digo para hacerlo las cosas malgadas las cosas malas sí porque él no pudo no pudo no pudo coplar no pudo con su culpabilidad de lo que él hizo de su pecado y ahora el enemigo toma ventaja yo solo donan de David sí porque en vez de reconocer o la falle en vez de hacer eso trató de cubrir su pecado y eso es y eso es algo que muchos de nosotros hacemos ¿verdad? trató de cubrir trató de hacerlo como no existía y articuló la matanza del esposo de la mujer con que se acostó David y como que si él se murió fue coincidencia no él lo hizo para que él muriese lo puso enfrente de la batalla lo puso como uno de los primeros que recibían ataques él sabía lo que estaba haciendo él sabía él es maestro de batalla sí como un asesinato indirecto sí articuló el asesinato de él y eso fue un don que Dios le dio a David como salir victorioso como darle victoria al pueblo de Israel y ahora el enemigo lo hizo para que él cometiera un asesinato así que ese vigor que tienes si es un carácter que tienes a veces es un un carácter a veces es un don si sabes cantar si sabes tocar un instrumento si sabes bailar si sabes si sabes hablar a la gente para para manipularlo para para llenarlo de emoción o engañarlo te aseguro que Dios te quiere usar para predicar su evangelio de una manera eficaz que tú ahora declares una palabra sobre la vida y que penetre como una espalda de dos filos y que tú puedes demostrar el fuego que es el carbón encendido en los labios no dejes de ser títere del diablo sea la persona que marca la diferencia y usa los regalos que Dios te dio los dones que Dios te dio para su gloria porque de esa manera es como tú y tu familia serán bendecidas tus generaciones serán bendecidas hay muchos caminos que para el hombre parecen bien pero terminen en mal como dice la palabra muchos quizás justifican lo que ellos hacen como por decir es que yo ayudo a la gente de todas maneras si yo yo robo pero le doy a los pobres están tratando como acabaste de decir en cubrir el mal que están haciendo tratando de justificar lo que hacen la verdad te hará libre y la luz no puede andar juntos con la tiniebla una corriente no puede dar dos diferentes aguas y y esa la palabra lo recalca que ser real es la mejor forma de persona que puedes hacer y eso lo digo porque para dejar de engañarnos dices que eres de esta religión y de esta dominación te voy a decir algo la religión a Dios no le importa él quiere una relación personal contigo y y decir que ay que yo soy cristiano y no vives una vida con ningún tipo de conocimiento de Cristo no estás hablando de su grandeza de lo que ha hecho en tu vida lamentablemente estás estás cayendo al conformismo que es otra maldición generacional ser conforme ser conformista así que si la palabra de Dios dice habla de una puerta angosta y Jesús recomienda a muchas personas que la que la entre pero que muy pocos pueden y es una de las cosas que habían mencionado no sé quién fue de que las cosas de hoy en día que son malas y sabemos que soy mala la queremos una cosa que tenemos que entender no podemos comprometer la verdad la verdad no puede ser comprometida hay gente que la quiere acomodar y ajustar conforme a su manera cuando yo cuando Dios ya había hablado y ya la fue ya fue escrita a lo que yo voy será lo siguiente la maldad es la maldad y hay gente que quiere transformar y ser cristiano que están con un pie para adentro del río de Dios y hay gente que está con otro pie afuera y esta es gente que no tiene ningún compromiso con el Señor es gente que camina como como diría como como vagos vagabundos gente que no tiene rumbo ni dirección gente que no tiene destino pero déjame decirte una cosa que gente que camina de esa forma es gente sin propósito y hay muchas personas que no han afinado que no han reconocido que es mi propósito porque yo estoy viviendo y esta es una una maldición que yo creo que porque como los padres no le enseñaron los caminos del Señor a ellos le comprometieron la mentalidad de sus hijos que tú tienes que vivir de una cierta forma es por eso que mucha gente no puede encontrar esa puerta angosta es por eso que mucha gente quiere entrar por una puerta que es mucho más fácil para entrar es más fácil entrar por una puerta que tiene que tiene dos puertas de dobles doble puerta es mucho más fácil pero cuando Dios nos nos reta cuando él nos confronta cuando él nos da una visitación íntima donde nosotros nos podemos dar de entrega completamente eso quiere decir amado joven amado hermano que nosotros vamos a cambiar de un estilo de vivir que nosotros habíamos empezado con nuestro padre que no nos enseñaron bien a una vida con Cristo que no es nada fácil estamos rompiendo de una manera de vivir que había establecido por muchos años esa es una maldición generacional que transciende por años imagínate queriendo romper una tradición una costumbre una costumbre que había acarriado con tu familia por años no es nada fácil pero yo te recomiendo que tú lo rompas porque si no hay una familia otra familia que también se menciona en la Biblia que nosotros reconocemos como Adán y Eva y sus dos hijos Caín y Abel la palabra de Dios dice que cuando Abel y Caín se presentaron delante de la presencia de Dios Caín trajo no Abel trajo ovejas delante delante de Dios y Caín trajo fruto o sea trajo verdura trajo de 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 la tierra donde él estaba labrando donde él estaba trabajando él le trajo de ofrenda al Señor y el Señor favoró a él le encantó le encontró placer la ofrenda de Abel y lo que había acontecido aquí es como uno de los temas que ustedes habían mencionado era la envidia sea envidia biológica o sea envidia espiritual entre hermanos en Cristo eso también existe en la iglesia y déjame decirte que cuando tú ves el éxito el logro de tu hermano si a ti te causa una ira tú tienes un espíritu conforme a Caín y Caín se levantó la palabra dice que Caín se levantó en contra de su mismo hermano sangre que ellos compartieron o sea ellos compartieron la misma tierra ellos estaban en el mismo lugar o sea ellos fueron uno para el otro porque eran hermanos y déjame decirle que el amor en ese instante se rompe cuando uno tiene envidia en contra de su hermano y eso quiere eso puede provocar una muerte tal vez no física como estos dos hermanos pero puede provocar una muerte espiritual en ti donde tu espíritu está ahogando porque tú estás tan tú te estás poniendo tú estás poniendo tanta importancia y atención tú estás poniendo más importancia y atención a los logros de tu hermano cuando tú debes de ver que Dios no tiene excepción de persona Dios no Dios no Dios no favora a la persona Él favoró la ofrenda no la persona eso quiere decir que Él amó igual a Abel como Él amó igual a Caín como Él amó a Abel no era favorismo del corazón no era favorismo de la persona era favorismo de la ofrenda y eso es lo que yo quiero que nosotros alucimos en este tema que no es los hechos hermano no es lo que tú puedes hacer que puede ganar el favor de Dios es el corazón y lo que se contaminó de Caín era su corazón y es por eso que Él cayó de la gracia de Dios igual manera como sus padres fueron condenados de parte de Dios porque por la causa de sus pecados trascendió a su hijo Caín y Caín también pecó y también fue maldecido o sea nosotros podemos ver aquí otro ejemplo de una maldición generación generacional o sea que cuando los padres cometieron su error también los hijos pueden cometer errores déjame decirte que nosotros si tú no pones un alto si tú puedes ver hasta aún Dios aconsejó a Caín ten cuidado de lo que tú tomes de tus decisiones de este momento y de adelante y la palabra dice que aconteció que cuando él estaba solo con su hermano Abel él lo mató eso quiere decir que cuando tú tienes envidia sobre tu hermano tú no puedes escuchar la voz de Dios tú ya no puedes ser usado por Dios Dios te destituye de su presencia eso quiere decir que tú estás predestinado para cometer un error para cometer una falta en contra de tu hermano por la causa de tu envidia es tiempo que tú reconozcas y tú recapacites que no se trata de lo que de lo que tú puedes ofrecer con tus manos sino lo que tú cargas en tu corazón Dios no te va Dios no te va dar la espalda Dios no te va dar la espalda nomás porque él escogió a tu hermano y no a ti simplemente que fue el tiempo de tu hermano y no fue la tuya pero de igual manera como ese hermano tuyo tú esperas que él celebre tu victoria tú celebras la del primero porque en cuanto tú eres fiel al Señor cuando no te promociona tú puedes ver la gloria de Dios aún después porque Dios cuando él hace una promesa él lo hace para la eternidad y déjame decirte una cosa que esa envidia es lastimosamente pero se está viendo muchísimo aún en en el ministerio es un celo ministerial donde las personas están dispuestos a tomar acciones como Caín y decaer a su hermano a tumbar a su hermano porque no me gustó que esta persona lo están levantando lo están exaltando no es que ellos están exaltando a tu hermano simplemente que el espíritu que él carga Dios lo está usando y eso está bien porque Dios va a usar a la persona de diferentes formas no te confundas Dios no tiene excepción de personas Dios no tiene favorismo de personas simplemente que Dios está probando tu corazón a ver cómo tú vas a reaccionar qué será tu reacción si tú vas a reaccionar como Caín déjame decirte estás rumbo para fracasar y déjame decirte joven que tú no debes de sentir ningún tipo de celo de ninguna persona sea tu hermano biológico sea de tus padres sea de tus hermanos en espíritu sea de tus hermanos en la congregación déjame decirte que tú eres especial tal y como tú eres tú tienes más que lo suficiente porque igual como tu hermano fue escogido tú también fuiste escogido aún desde antes que tú estuviste en el vientre de tu madre Dios ya te conoció él te dio nombre déjame decirte que si tú no tuvieras valor Dios no Dios no hubiera entregado su hijo por tu vida Jesús no hubiera morido para que tú tengas victoria hoy en día eso es algo que nosotros tenemos que llevar bien 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 sembrado nuestra mente que la identidad es algo que hace falta mucho en la juventud de hoy en día y la falta de identidad es por la causa de la maldición de los padres padres déjame aconsejarte no estén maldiciendo tus hijos no estén diciéndole nombres no estén diciéndole que ellos no son útiles para nada nomás porque cometieron un error los hijos cometieron cometen errores igual como tú los cometes tenemos que guardar las palabras tenemos que cuidar lo que nosotros estamos diciendo las palabras pueden cortar o pueden bendecir y déjame decirte que hay muchos ejemplos en cual yo he visto en la persona persona maldiciendo sus hijos aunque es inconscientemente pero tenemos que cuidar lo que nosotros deseamos porque eso puede trascender de una generación hacia la otra porque ese nombre puede cargar hacia la otra persona yo he visto muchos jóvenes yo he visto muchos jóvenes que se identifican con estas con estas críticas que las otras personas les están dando y déjame decirte padre que los jóvenes ya tienen más que lo suficiente en la escuela en la calle con la persona que los están criticando para tener a otra persona más en casa que también los están criticando jóvenes cuida de cómo tú tratas a tus padres porque lo que tú siembras con ellos es lo que tú vas a cosechar con tus hijos de mañana eso es para mí personalmente eso es la la generación la maldición generacional lo que lo que no reconocen los jóvenes a hoy en día lo están cosechando el próximo día y ellos preguntan pero por qué yo estoy pasando por esto pero no se ponen a analizar qué es lo que tú hiciste con tu padre para tú provocar lo que tú estás cosechando a hoy en día pues déjame decirte una cosa que así como tú trataste a tu madre así como tú trataste a tu padre si tú maldecites a tus padres tus hijos te van a maldecir a ti hay una hay un ejemplo de 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 un de un niño que nosotros acabamos de recibir en el retiro que yo quisiera compartir porque yo yo creo que relaciona mucho con lo con lo con la tema que nosotros estamos recibiendo hoy era de un niño que habían recibido a su abuelo y el hijo y el padre del hijo le habían enviado a su hijo a ir a conseguir una cobija y el abuelo le estaba diciendo al hijo yo necesito un lugar donde necesito yo necesito un lugar para quedarme para descansar para reposar para poder dormir y el padre le dijo al abuelo que era el hijo le dijo pues yo no tengo ningún espacio ahorita yo no tengo espacio para ti yo no tengo cuarto para ofrecerte pero yo si tengo el garraje yo tengo un espacio pero es el garraje imagínese el hijo poniendo a su propio padre en el garraje siendo el padre el que lo cuidó yo no sé cómo era la relación entre ellos pero déjame decirte una cosa que los padres no importa lo que te pudieron haber hecho no son merecedores de ese mismo respeto que le estaba dando su hijo hacia su padre y luego él regresa el nieto que era el hijo del padre y le trae una cobija pero se la trae la mitad y el padre le dice al hijo hijo porque me has traído una cobija a la mitad si yo te pedí una cobija una cobija entera para que la disfrute tu abuelo para que él duerma con ella y el hijo le dice pues yo tengo la mitad de una cobija pero yo tengo la otra mitad para ti cuando tú seas viejo porque así de esa misma forma el hijo lo va a tratar a su padre y esa es una así es como se está trascendiendo no hay honra para los padres y luego los padres de hoy en día están preguntando pues dónde está mi honra pues tú cortate la tuya cuando tú no aprendiste cómo honrar a tus padres y a tus abuelos y a todas estas personas que estaban encima de ti de autoridad joven es tu tiempo para que tú reconozcas para que tú recapacites y tú entiendas que el día de mañana tú vas a esperar una honra créeme pero no esperes nada si tú solamente estás dando a medias así como este hijo él quería dar a su padre medias pero nosotros no podemos dar a medias tú das por completo y tú vas a recibir de completo y aún multiplicado así yo lo declaro y así yo estoy firme en esa palabra amén quiero quiero empezar a llegar a una conclusión con este tema pero no antes de dar creo que deberíamos de darle a la gente como una solución a esto y para mí la solución más grande o podemos decir la estrategia o la táctica que tú puedes usar para romper estas maldiciones generacionales y estas fortalezas que han sido han ido trascendiendo han ido en tu familia una obviamente nosotros los vamos a dirigir a Cristo amén la única forma que uno puede avanzar que uno puede ser libre que uno puede ser transformado que uno puede transfigurar en algo bello como Jesús lo hizo en la montaña es por medio de Cristo y segundo la táctica es de reconocer es bien simple mi gente tenemos que reconocer que nosotros tenemos un problema porque hoy en día lo que hay hay dos cosas que están ocurriendo que está fluyendo mucho en las generaciones de hoy en día una es la rebelión y dos que opera en la juventud pero también aún en los padres es el orgullo nosotros si uno está lleno de orgullo uno nunca va a reconocer que uno está mal que uno está cometiendo errores disculpen uno nunca va a reconocer estas cosas porque porque estás lleno de orgullo porque en tu mente siempre era la culpa de alguien más en tu mente no eres no es tú es que tal persona hizo esto hizo el otro y no sé qué más pero al final es orgullo y tenemos que reconocer que opinan si uno no reconoce los sus errores hermano van a evitar en eso o sea se quedan en lo mismo es un ciclo o sea estamos dando vueltas como el pueblo de israel o sea por la causa de su orgullo por la causa de su de su como se dice arrogancia ellos o sea no podían entender y no podían ser enseñados por moisés no podían recibir la palabra de dios y es por lo mismo o sea así como él dice o sea la persona que no reconoce sus sus orgullos sus problemas sus pecados o sea tenlo por seguro que te vas a quedar en lo mismo o sea vas a habitar en ella o sea vas a vivir o sea ya ni ya ni vas a reconocerlo como pecado o sea ya ya o sea es parte de ti es parte de tu vida es como un brazo o sea tú necesitas tu brazo para funcionar pues ahora necesitas pecado para funcionar porque o sea no reconoces que ya es pecado es algo ya normal se ha vuelto a tu normalidad pero tú no puedes tú tienes que entender la diferencia entre el bien y el mal y tienes que estar firme en la verdad o sea hay cosas hermano que que no no nos podemos atachar no nos podemos apegar y es la mentira por eso dios marcó una una fina línea o sea entre el bien y el mal o sea la bendición y la maldición y tú tienes que decidir que lado donde tú te vas a parar o sea que lado donde tú vas a permanecer pero una de las una de las razones porque una persona no puede reconocer es porque ellos tienen algo sellado sellado en sus ojos tienen una venda en sus ojos que sería eso es la arrogancia ellos creen que lo saben todo nadie quien me puede enseñar a mí esta persona es nuevo esta persona no me puede enseñar a mí él es nuevo él acaba de entrar cómo esta persona se va a atrever a querer enseñarme a mí cuando ellos apenas entraron o sea yo tengo años de experiencia yo tengo años en el evangelio yo tengo años en este negocio yo tengo años aquí enseñando a otro para que este nuevo me quiera venir a enseñarme a mí eso sí es una persona bien arrogante es una persona que nunca va a poder ver la realidad una persona que nunca va a poder a comprender la verdad porque la verdad es algo que te hace libre pero cómo tú vas a ser libre si como dijo mi hermano tú tienes una fortaleza de tu versión una fortaleza de versión que no te edifica pero simplemente te da la perspectiva que tú siempre estás bien que tú siempre o sea tú tienes la razón y la maldición o sea o el problema nunca se puede corregir porque si alguien te lo ve antes que tú y que es más probable una persona te lo va a ver antes que tú te lo veas a veces la mayoría de los problemas la persona te lo ve antes que tú lo veas pero cuando te lo confrontan como dijo mi hermano el orgullo te viene y es como un amigo es como tu conciencia tú tienes el diablito de un lado y tienes el angelito del otro lado y el diablito es el orgullo obvio porque el orgullo no es nada bueno que nosotros queremos y te dice hey tú no le hagas caso a ese tú tienes toda la razón tú ya tú ya has pasado por esto hermano el orgullo la arrogancia es una venda de ojos no te permite ver no te permite ver no te permite ver lo que es la verdad no te permite ver porque tú estás más enfocado en la persona que te lo está diciendo en vez de lo que está saliendo de esa persona si esa persona está hablando en la plena verdad lo que es verdadero lo que viene de la palabra de Dios lo que viene para marcar tu vida para hacerte para cambiarte tú no lo puedes ver porque tú estás más enfocada en la persona que te lo está diciendo este es demasiado nuevo este que me podrá decir que me va a decir una mujer toda la machista como dijo el hermano toda la persona orgullosa el orgullo te puede matar te puede matar porque te hace ciego tú vas caminando sin visión no puedes entender has perdido la capacidad para poder entender porque tú solamente entiendes lo que tú quieres lo que tú quieres escuchar tú solamente entiendes tú solamente quieres aceptar y vas a rechazar porque está viniendo de una persona que no te cae muy bien viene de una persona que tiene menos experiencia viene de una persona que es una mujer para todos los hombres yo se lo tiro así porque a veces a veces los hombres batallan con esto yo soy honesto yo batallé con esto yo pasé un tiempo donde yo tuve que madurar donde yo tuve que donde yo tuve que crecer en esto ya alejarme de esa vieja persona nosotros tenemos que alejarnos del viejo del viejo hombre porque si estás todavía con mano a mano con el viejo hombre tenlo por seguro que te va a traer para atrás a tu pasado que te va a traer a tu costumbre de tu pasado y yo quisiera entregar la parte de de este punto porque es algo que es bien común entre las personas es algo bien común entre las personas y yo solamente quiero decir que si si tú tienes este problema tú te conoces mejor que cualquier otra persona pero déjate enseñar déjate hablar déjate instruir hay personas que de verdad si ellos te ven y él puede reconocer antes que 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 ti mismo o sea es tiempo de 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 escuchar es tiempo de de escuchar para poder reconocer no es tanto de de lo que yo puedo decir sino de lo que yo puedo escuchar para yo poder aprender si te la pasas más hablando tenlo por seguro no estás escuchando nada yo quiero yo quiero tocar en algo que el hermano Jonathan nos acaba de decir de del arrepentimiento porque creo que que hermano Joey dijo orgullo bien claro pero el arrepentimiento tienes que para arrepentirse uno genuinamente tienes que reconocer que hiciste algo mal y si no puedes reconocer que lo hiciste mal no puede haber arrepentimiento pero es más el arrepentimiento es aún más de solo reconocer que hiciste algo mal es un cambio en la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva perspectiva de uno mismo y del mundo implica de apartarse completamente de ese pecado y eso es un arrepentimiento genuino pero si uno deja que el orgullo te ciegue de no ver que estás haciendo algo mal que necesites genuinamente humillarte delante de la presencia de Dios y decir Dios mío no sabía a veces uno no sabe a veces es nuestra propia ignorancia nuestra incapacidad de poder pensar fuera de lo que nos han instruido a veces eso es así pero es es reconocer tener ese reconocimiento de yo estoy haciendo algo mal yo hice algo mal a lo mejor a lo mejor necesitas disculparte primeramente con Dios porque le fallaste a Dios pero a lo mejor necesitas disculparte con tus padres con tus pastores a lo mejor has pensado que los pastores tienen favoritismo favoritismo a lo mejor has envidiado a alguien a lo mejor has tenido celos cualquier cosa que hayas tenido y si no dejas por el orgullo ver que estás haciendo algo mal que hiciste algo mal siempre vas a estar ahí y Dios no puede perdonarte porque Dios no perdona si no hay arrepentimiento y por eso es que como dijo el hermano Joey no puedes tener presencia de Dios y por eso a lo mejor sigues en estas emociones de envidia de orgullo de que altivez de que ya yo sé todo pero en realidad es que no te quieres dejar enseñar y y por eso es que sigues ahí estancado no Dios no te promueve Dios no te lleva a otro nivel porque te estancaste no es porque Dios quiera tenerte ahí es porque tú y tú falta falta de de querer de querer ser moldeado ser moldeado no te deja entrar a otro nivel seguir a otro lado entrar a hacer algo diferente para Dios y yo de verdad creo que para romper estas maldiciones genenas hay que tener un arrepentimiento genuino primero quitar completamente el orgullo y segundo el arrepentimiento porque Dios no se va no se va a mover si uno no tiene un arrepentimiento uno huye del pecado y siente siente en realidad en su corazón que no quiere nada que ver con eso dice bíblicamente que uno debe de huir huir es correr del al completamente otro lado cuando uno huye cuando era chiquito y uno huye del boogie man o de la oscuridad uno sale corriendo de lo más rápido así es como uno debe de ser cuando ve un pecado que ya Dios me sacó de ahí yo no vuelvo yo ni puedo pensar de volver a ese lugar porque yo tuve un arrepentimiento yo a mí me dolió ver le he fallado a Dios verle fallado a mi familia y verme fallado a mí misma you know porque uno se falla uno sus propias acciones le duele a uno mismo uno no quiere seguir en el mismo lugar me encanta lo que acabaste de decir porque va directamente al consejo que yo quise dar al pueblo que esté escuchando es que para uno romper maldiciones generacionales uno tiene que estar dispuesto a ir en contra del conformismo en contra de lo que estabas acostumbrado a hacer por muchos años y huir del pecado porque te voy a decir algo de experiencia propia lo digo porque si nosotros compartimos algo aquí es porque no hemos vivido no es porque alguien nos contó estamos hablando de experiencia estamos hablando de cosas reales no somos santitos aquí en esta mesa aquí no somos sí nosotros a mí a mí yo soy uno de que a mí me ha tocado aprender a golpes a buenos garrotazos de verdad a puro palo para que todo decir es que rompiendo maldiciones generacionales te saca de tu zona de confort y sea y como se llama lo primero que va a pasar cuando quieres ya enfrentar esa maldición cuando ya quieres decidir batallar eso es lo que te ha estado derribando por mucho tiempo es que el diablo va a empezar a operar va a decir este está haciendo un cambio y queremos pararlo y ahora si tú estás luchando con el alcoholismo los los cheros los amigos que antes que ni hablabas que ya tienes 5 o 6 años de no hablar ahora están llegando a tu puerta con 6 con 12 ahora si estás batallando la infidelidad o la fornicación las muchachas o el muchacho el como es que le dice el Fabio 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 o Fabia voy a empezar a tocar tu puerta te va a aparecer en tus mensajes en Instagram o sea cuando tú decides hacer el cambio la resistencia te va a poner pero te doy una palabra ánimo es decir permanece firme permanece firme porque Dios te va a glorificar cuando tú cuando tú cuando tu fuerza te empieza a decaer ahí es donde la fuerza de Dios empieza a orar empieza a orar y eso fue algo que tú compartiste en Facebook ¿verdad? y eso me marcó bastante porque es una verdad que que la verdad cuando nosotros podemos rendir nuestras cargas rendir nuestro orgullo rendir todos nuestros deseos y negarnos a nosotros mismos negar esa carne negar los deseos de que nos llegue en nuestro corazón y podemos ponerlos a los pies de Cristo Cristo ya lo venció y él ya ganó esa batalla vamos al maestro que sabe ya ganar el que nunca ha perdido ninguna sola batalla y dejar que él pelee por tu cuenta porque cuando él pelea por tu cuenta él se va a glorificar te voy a decir algo si tú eres antes era uno de estar de parando de festejo yo lo vi con mi familia y con mi familia se volvió Cristo cada cada fin de semana y llegaban las invitaciones cada fin de semana llegaba una amistad que nos decía te doy tres meses te doy un año y te voy a ver otra vez a una fiesta pero mis padres decidieron romper esa maldición generacional y seguir adelante va a venir con tu rechazo la gente te va a dar la espalda la gente te va a criticar te va a llamar el aleluya el hermano la hermana la santita el santito pero recuerda que los religiosos los ignorantes fueron los que más lo que más criticaban a Jesucristo hasta los mismos los mismos hermanos de la iglesia porque tú sabes una cosa la razón es porque hay tanto predicador que nomás han estado sirviéndole al Señor por dos tres cuatro cinco años que ya están evangelizando que ya están yendo a las naciones ¿sabes por qué pasa? porque ellos tienen un arrepentimiento genuino y se hicieron vulnerables al hacerse moldeados por el Espíritu Santo por eso tienes ateos que ahora están predicando la palabra del Señor ahora están alcohólicos que antes eran alcohólicos ahora están testificando la gloria del Señor mientras los pastores los evangélicos están calentando la banca porque no tienen ningún tipo de fruto y no están dispuestos a salir de su zona de confort y no quieren retener el pueblo y quieren cambiar el vino por el Kool-Aid porque el Kool-Aid tiene un sabor más suave más dulce y no quieren digerir el vino porque el vino es demasiado amargo y esa es la verdad ahora están viendo jóvenes que están rompiendo generaciones generacionales porque ya están hartos de ver a sus padres a sus abuelos están en la condición de que ellos están y están viendo que ellos iban por ese mismo camino por la gracia de Dios Dios tuvo que interrumpir la fiesta como lo hizo conmigo y ahora tiene que generar un cambio porque así como el enemigo quiere ya levantarse contra el pueblo quiere levantarse contra este mundo Jesús Dios el altísimo rey ya está levantando soldados remanentes que quieren pararnos en la brecha y marcar la diferencia tomar el manto de que nuestros padres y nuestros abuelos no dejaron tomar y sacudirlo del piso agarrar el manto sacudirlo lavarlo y ponerlos y llevar frente a la misión porque eso es lo que el soldado hace el soldado siempre está vigilante el soldado siempre está parado en la brecha por su familia por las generaciones que le siguen yo la razón una de las motivaciones en que yo guerreo tanto es porque es porque yo quiero ver a mi hijo y los hijos que me van a tocar en el futuro experimentar la gloria de Dios a una hora mucha más temprana del que yo conocí que ellos abren lenguas y vean las señales y todo lo sobrenatural de Dios a una hora más temprana que yo yo cruzo cualquier desierto cualquier tormenta y yo rompo cualquier maldición generacional que tengan que hacer con tal que mis hijos no tengan que subir ese camino y eso tiene que ser tu motivación búscate una motivación arrepiéntete y y siga adelante vas a caer y lo vas a fallar inténtalo de nuevo levántate y sigue adelante porque tú vas a marcar la diferencia en tu familia tú eres el que Dios escogió para hacer el cambio amén y cuando estabas hablando de estrategias esas las estrategias que yo quiero hablar que me ha ayudado y fue bendecido de bendición a mi vida es aprender del camino que yo sufrí para que la generación que sigue no tengan que sufrirlo este retiro tuve el privilegio y la bendición de compartir una lección con los jovencitos y yo pude darles a ellos las herramientas para que ellos no sufran el camino que yo sufrí les quise dar las estrategias para poder evitar ese camino esa tormenta y y es para la gloria del señor que ahora ya esos jóvenes ya van equipados ya van con la sabiduría y las herramientas necesarias para poder discernir y decir el hermano Kevin predicó esto en el retiro los enseñó ahora yo sé que estos son las señales y yo puedo evitar y esa es la razón principal de este podcast es para equipar al pueblo y equipar a los que no conocen del señor recibir una palabra que sea relativo a una vida diaria porque no estamos solamente hablando de caminar en lo sobrenatural pero también la servida diaria en tu trabajo en la escuela en tu empresa lo que sea saber cómo edificar cómo Dios quiere obrar en tu vida no importa en qué etapa de fe estás si estás sin fe si estás necesitas una palabra de aliento si eres uno de quien antes sabía y se aportó esta palabra es para todos y espero que haya sido de mucha bendición a tu vida tremenda palabra bueno mi gente yo creo que vamos a concluir con este tema de maldiciones generacionales pues bueno ya sabemos tenemos que reconocer tenemos que remover cada cada espíritu de de orgullo tenemos que reconocer que no es la culpa de nadie la responsabilidad está en nosotros mi gente de hacer el cambio de romper esas raíces y esas fortalezas y convertirlas en bendiciones generacionales y empezar a hacer algo nuevo para las para tu tus futuras generaciones los que van a venir después de ti y impactar el mundo de un nivel global les queremos dar las gracias primeramente a Dios a ustedes por el apoyo nomás les queremos pedir dos cosas sus oraciones y dos su paciencia porque como pueden ver el español no es nuestro lenguaje fuerte no es nuestro primer lenguaje pero bueno lo vamos a intentar hacer para la gloria de Dios para ayudarles a ustedes como les dijo el hermano el hermano Kevin para armarlos y darles las estrategias hoy les dimos les explicamos lo que eran las maldiciones generacionales les dimos testimonios ejemplos bíblicos y bueno como les dije mi gente ahora está en nosotros para hacer el cambio para todos nosotros no nomás ustedes sino que también nosotros porque como les dijimos nosotros no somos ningún perfectos cada quien tiene sus cosas que tiene que cambiar y bueno no sé si ustedes quieren decir algo nada más que si tienen sugerencias comentarios necesitan oración mensajenos estamos para servirles y eso yo lo si tengo que decirlo cada capítulo lo voy a hacer porque sinceramente esto es para para el mundo entero que escuchen la verdad de Dios y lo que Él tiene para tu vida si quieren un tema que quieren que cubramos estamos estamos aquí para servir pero pongan en los comentarios o mándanos un mensaje o algo porque nosotros ya tenemos una lista bien larga entonces si ustedes no nos dicen pues vamos a seguir con el protocolo o la como les dije el programa o ya o sea la lista que tenemos la secuencia que tenemos entonces si ustedes tienen algún algún tema o una preferencia o algo que tienen mucha curiosidad sobre el tema déjanos saber y pues you know si hay suficiente gente pues lo vamos a cubrir para así tratar de de trabajar con todo el mundo queremos ayudarle a todo el mundo no solamente como les digo como una cierta persona o algo hay que hay que compartir mi gente amén amén estamos localizados en Brantum Florida así que si necesitas un lugar para congregarte te recibiremos con brazos abiertos en casa de Dios Brantum somos nuestros pastores estamos bajo la cobertura de José Luis y Lupe Pineda y esto es para la gloria del Señor seate bienvenido si vives en Sarasota Palmetto Ellington la área central de la Florida estamos aquí amén y si no tienes un lugar para congregarte pero estás lejito también estamos vivos en Facebook amén en la página Casa de Dios nos puedes seguir en Instagram también en Casa de Dios eh donde donde quiera que ustedes ven esto este este podcast también tenemos eh las redes sociales Instagram TikTok Facebook Spotify nos puedes encontrar en todas las plataformas y bueno con eso dicho mi gente yo creo que ya estuvo los amamos los bendecimos échale ganas mi gente aquí vamos a estar para ustedes vamos a estar orando como les dijimos eh cualquier tema que quieren oír o si tienen alguna preferencia déjanos saber y y bueno vamos a hablar entre nosotros a ver si podemos cubrir el tema sale amén amén